Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Maestro Lajas Oficial. Hoy, viernes 11 de octubre, vamos a hablar de ángeles. Bueno, yo en mis libros y en este canal durante casi 14 años se habla muchas veces de los ángeles y de los arcángeles, pero nunca está de más hablar de ellos, porque a veces hay mucho desconocimiento o a veces por tema religioso se mezclan conceptos. La imagen que a veces da la religión sobre los ángeles es muy empírica, muy a los ángeles con las alas, tocando el arpa entre las nubes, pero por muchos años que la conferencia es hablando de los ángeles, siempre se ha explicado que los ángeles son, por decirlo así, de una forma que lo entendamos, impersonales. Es decir, los ángeles no son más amigos de unos que de otros. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no soy religioso? ¿No puedo comunicarme con los ángeles? Pues sí, sí que puedes, porque los ángeles no pertenecen a ninguna religión, aunque la iglesia católica y otras religiones han querido como ponerse la medallita de que los ángeles están con ellos, con sus religiones. Y no es así. Eso es el primer concepto que quiero aclarar. Aunque ahora vamos a hablar con mi amiga Pili, Pilar Madrigal, un poquito para que ella nos dé su impresión, su vivencia con los ángeles, pero la mía personal en tantos años trabajando con los ángeles es que los ángeles, como digo, no hacen diferencia alguna. No importa de qué país eres, si eres rico, si eres pobre, en qué situación estés, siempre van a respetar tu libre albedrío, es la máxima, pero quitando eso, siempre que implores o pidas ayuda, te van a ayudar. Hace poco hice un vídeo en el que hablaba de un tipo de ángeles muy concretos, que igual a mucha gente les sorprendió, que son los ángeles especialistas. Tenemos la idea, repito, de esos ángeles ahí encima de una nube, tocando la arpa o así mirando sonrientes a Dios. Los ángeles son lo más parecido a las personas, la diferencia es que no tienen un cuerpo físico, pero sí están a un nivel superior de evolución, por decirlo así. Los ángeles especialistas, expliqué en ese vídeo, y para que quede claro, a veces son ángeles que han evolucionado la carne, es decir, a veces son personas que han vivido en la tierra y han optado voluntariamente a poder ayudar y a veces son ángeles creados por Dios. Los ángeles especialistas son, como dice su palabra, especialistas en diversos temas, en temas de abogados, en temas de inmobiliarias, de compras, de ventas, en temas de salud, en temas de familia, de psicología, etcétera. invocar a un ángel concreto especialista nos asegura, digamos así, el que nos pueda ayudar o entender mejor en el proceso o problema que estemos viviendo. Antes de conectar con Pilar Madrigal, quiero dejar ese mensaje. Yo, como medio un canalizador, canalizo con ángeles de diferentes vibraciones desde niño, desde toda mi vida, y solo puedo decir que los ángeles están más cerca de nosotros de lo que creemos, creemos, sobre todo nuestro ángel de la guarda, ese que ha estado con nosotros desde que bajamos aquí a la tierra, nosotros, hasta que nos vayamos, hasta que partamos otra vez a casa. Vamos a hacer un pequeñito, pequeñito descanso, nada, ya volvemos, y a la vuelta estamos ya con Pilar Madrigal. Si deseas transformar tu vida y tener conocimiento profundo de espiritualidad, terapias naturales y de búsqueda interior, debes leer los libros de Alberto Lajas. De venta exclusiva en Amazon. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno, amigos, pues después de este pequeño descanso que hemos hecho, continuamos aquí en el programa y tenemos ya aquí desde México a Pilar Madrigal. Pilar, Pili, ¿cómo te encuentras? Perfecto. No soy de México, soy de Costa Rica. Es verdad, de Costa Rica. Perdón, perdón. Como hablo con tanta gente de todos lados, al final mi cabeza explota. De Puerto Rico. Muy bien. No es lo mismo. No es lo mismo. Oye, Pili, la última vez que estuviste aquí hablaste, hablábamos del mundo de los sueños. Hoy vamos a hablar del mundo de los ángeles. Pero antes de introducirlos en este tema, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo llegas a este mundo de la espiritualidad? ¿Cómo comenzaste? Bueno, yo todo lo que he aprendido, lo he aprendido desde muy pequeña. De hecho, las primeras sensaciones que tuve y contactos con lo espiritual fueron con los ángeles. Fueron con las cartas, con estas que les voy a mostrar. Estas cartas eran de una señora. Y nadie la sabía interpretar, nadie decía nada. Y yo las encontré y les dije, se hacen así. Y yo tenía apenas ocho años. Y resulta que la señora tenía las cartas. Y ella bien, como yo las aprendí a leer, ella las trajo a mi casa un día. Y las cartas se quedaron aquí. Yo no sé cómo. No entendí hasta después el proceso de que uno llega con el tiempo. Yo se las denuncié. Yo le dije, es que dicen que tienen frío. Los ángeles tienen frío. Hay que ponerles una mantita. Yo les puse una mantita y dije, tomen las cartas, ándeles en la mantita. Y ella llamó a mi mamá y me dijo, es que las cartas no aparecen por ningún lado. Su hija me las dio. Así de fuerte lo dijo. Y así de fuerte lo tengo que contar para que vea. Sí, sí, sí. Yo le dije, no. Yo se las entregué hasta en la mano. Y de hecho yo no las tengo. Entonces, cuando me di cuenta, estaban en mi casa, encima de la cama. Y yo sabía que no estaban ahí. Entonces yo se las volví a entregar. Le entregué la mantita. Inclusive la bolsita donde están. Esta, ¿verdad? Y ella se las volvió a llevar. Y se le volvieron a desaparecer. Y volvieron a mi casa, pero ya no en mi cuarto. Aparecieron en un baúl de madera que hay aquí, muy antiguo. Ajá. Encima. No adentro, encima de ese baúl. Sí. Entonces yo le dije a la señora, es que los ángeles no quieren estar con usted. Ajá. Y ella me dijo, ella dijo, no, son míos y que no sé qué. Entonces dice que ese día se llevó las cartas. Y yo le dije a los ángeles, por favor, no vuelvan a mí, por favor, por favor. A las cartas les dije, por favor, no vuelvan a mí. Porque yo estaba muy angustiada. Y entonces, ella se las llevó. Los ángeles no volvieron a mí, pero ella no pudo dormir porque había chiquitos llorando y llorando y llorando. Entonces, al día siguiente, vine con las cartas y me las entregó. Y me dijo, es que no son mías, son suyas. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar más, pero yo he desarrollado muchos mis dones desde chiquitica. Igual que los sueños, desde chiquitica yo sabía qué significaban los sueños. Oye, Pili, después de esa anécdota, digamos, con las cartas, ¿cómo han sido tus contactos siguientes después de Más Mayor con el mundo de los ángeles? Cuéntanos. A ver, una vez tuvimos un accidente muy feo. Un accidente muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Y yo llamé a Los Ángeles y les dije que nos protegieran. El carro se volcó. Y no nos pasó nada. Y era una carretera aquí de Costa Rica que no pasaba nadie. Es transitada, pero es que es como lejana. Es como ir a otra provincia. Y pasó justamente en ese momento alguien que nos sacó el carro. Así nos sacó el carro. Y el carro de una vez prendió fuego. Ajá. Y yo pedí la protección. Yo cuando estaba en el accidente, yo pedí la protección de Los Ángeles que me ayudaran en ese momento. Luego, también así como esas historias. Nos fuimos a otro paseo más lejos. Y el carro se quedó barado. Y no pasaba nada dentro de un carro ni nada. Y mi mamá fue la que pidió Los Ángeles. Pues cuando nos vimos de un bosque, de un trigal, salió un hombre con un tractor y nos ayudó a arreglar el carro. Y después no volvimos a ver a ese hombre nunca más. Y son cosas que hacen Los Ángeles. En mi experiencia personal, a veces les digo que me ayuden a tomar decisiones. Entonces, muy bien cosas. Pilar, vamos a profundizar. Para que la gente pueda saber un poquito, hay mucha gente que ve a Los Ángeles, pues eso, como los pintan en los cuadros, con alitas, tocando el arpa, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos explicar a la gente que nos está viendo y escuchando quiénes son Los Ángeles? ¿Cómo puedes explicarlo tú, según tu vivencia? ¿Quiénes son Los Ángeles? Los Ángeles son seres de luz. Y depende del nivel de la persona, de la espiritualidad de la persona, así se te van a presentar. Si usted es una persona muy temerosa de espíritus o así, casi siempre se van a presentar en tus sueños. De la forma obvia, con ángeles, con alas y así. Porque es dependiendo de la espiritualidad de la persona, en realidad. Porque los Ángeles no tienen cuerpo físico. Ajá. Entonces, si usted pide un ángel que venga a trabajar por usted acá, que de hecho hay un libro de eso, ese ángel va a venir en forma de contadores, de terapeutas, de fisioterapeutas, de doctores. Si un hijo tuyo cae en el hospital y usted pide un ángel para que los doctores sean guiados, pues va a venir a mover esas manos. Tiene muchas formas. Hay quienes ven Los Ángeles de alas preciosos y hay quienes solo ven esferas de luz. Desde lo espiritual, tiene que verse, depende de lo que usted esté abierto a recibir. Si ustedes son cosas que le han visto, totalmente salen a una persona, un desconocido le va a decir, mira esto, esto y esto. Y eso fue su ángel trabajando por usted. Pilar, pero que te iba a decir que es importante entender que aunque Los Ángeles están ahí, como tú cuentas, para ayudarnos, que obviamente no son nuestros mayordomos, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que esforzarnos a solucionar nuestros problemas y digamos que cuando no podemos más, ahí sí puede intervenir un ángel, ¿no? Sí, claro, Los Ángeles presentan guías, es más, presentan señales. Hay veces que uno se va para algún lado, para el trabajo, un ejemplo, y perdió las llaves. Perdiste las llaves y no las encuentras y va y busca las llaves por toda la casa y busca las llaves por toda la casa y se atrasó 15 minutos. Esos 15 minutos fueron su ángel evitando que usted pasara algo más grave. Entonces, a veces se presentan en formas de señales, dan señales que uno las capta o no las capta. Claro, hay gente que dice, no, me voy sin llaves y me voy y fue lo peor que pudo haber hecho. Hay gente que dice, no, esto está pasando por algo. Entonces, al final es como, ellos te dan la guía, usted verá si la toma o no, usted toma la decisión. Ellos están en la situación. Las señales de que Los Ángeles están cerca de nosotros son variadas, ¿verdad? Encontrarnos plumas, ver el 1-1 repetido, ¿no, Pilar? Sí, sí, y también el olor. Hay un olor que dice que Tus Ángeles están cerca. Es como de flores suavecitas, no son rosas. Las rosas es otro espíritu, pero es un olor como muy suavecito y te da paz. Entonces dice que Tus Ángeles están cerca. Hay señales. Entonces, dependiendo de las plumas que usted se encuentre en la calle, así es el mensaje que está dándose tu ángel. Es que es un tema súper grande y súper se aplica a un montón de técnicas. Un montón de gente dice, se llaman así Los Ángeles, otros se dicen, se llaman así. Hay muchas técnicas para llamar a Los Ángeles al lado de uno. Hay una cosa que sí que no hay que olvidar, ¿verdad, Pilar? Y es que Los Ángeles respetan el libre albedrío de nosotros, los seres humanos, ¿no? Y que, es decir, hay gente que dice, pues, ¿por qué no me ayuda a mi ángel? Hay que invocarles, ¿verdad? Hay que llamarles, hay que pedirles ayuda, Pilar. Sí, eso sí. El ángel no va a venir a ti, no te va a acercarse a ti si usted no lo ha invocado, si usted no se ha tomado su tiempo de que sea llamarlos con una oración o pedirles ayuda. Si usted simplemente dice, es que tienen que estar conmigo, no, no es obligación de ellos. Ellos son seres de luz, les gusta mucho la luz, les gusta mucho la compañía, pero solo están con las personas que les da permiso de estar ahí. Igual, este, los mismísimos ateos pueden pedir un ángel, y ellos van a colaborarle perfectamente. Eso es. Y se les va a presentar la forma de que él vea. Y, Pilar, aunque respetan el libre albedrío, pero habría una excepción en la que ellos intervienen, que serían los niños, los niños, o cuando hay catástrofes o situaciones de emergencia, ¿verdad? Porque se han visto situaciones en las que iba a pillar un coche a una persona y, de repente, una mano empuja a esa persona, ¿no? O sea, a los niños y en situaciones de emergencia, aunque no les llames, ellos sí pueden intervenir, ¿verdad? Sí, en realidad, el del adulto que se metió en carro y el ángel intervino, es que en algún momento su vida tuvo conexión con ángeles. Claro. Le permitió. El del niño, sí, pero muchas veces los papás bloquean a estos niños. No le da la variedad para que los ángeles intervengan. Pero el del adulto es porque en algún momento de su vida ya tuvo la experiencia y lo creyó. Inclusive, si él ve el accidente venir, él nada más lo pidió inconscientemente. Pero sí es porque ya quedaron un lazo. Los ángeles de uno, los ángeles guardianes, que uno puede tener dos, puede tener tres, están quedando lazos desde que uno nace, desde que uno está en el estómago, le hablan a uno, desde que uno está en la pancita de mamá, ellos juegan con el bebé, le hacen luces para jugar con el bebé. Por eso el bebé hace muchos movimientos en la panza, porque está jugando con los ángeles. Hay un personaje que le llaman los psicólogos, el amiguito invisible. Hay muchos niños que hablan con un amigo, una amiguita que no se ve. Entonces, ahí puede ser que haya una presencia de ángeles en ese amigo invisible. Sí y no. Hay que cuidar muy bien lo que está haciendo el chiquito y las actitudes que está tomando. Claro. Porque puede ser un ángel juguetón, pero también puede ser un espíritu grande. Porque los niños en su inocencia se prestan para que muchas cosas estén alrededor de ellos. Oye, hay que aclarar, porque, como digo, este programa es sobre todo para ayudar a la gente a comprender conceptos. Y hay gente que sigue liándose y, por ejemplo, cuando un niño pequeñito muere, cuando muere un niño recién a un añito, dice, ah, y es un ángel que va al cielo. Pero los ángeles son seres creados por Dios y los niños que mueren son niños, ¿no? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. De hecho, el ángel está por generaciones y generaciones, siempre van a estar ahí presentes, porque Dios los quiere. Más sin embargo, en la tierra hay un ángel que renunció a sus alas porque se enamoró. Y probablemente, aunque suene así, Dios le quitó las alas porque no podía entrar más al cielo. Y este ángel que está aquí, de hecho, protege mucho a las personas y hay gente que dice que dicen que es cupido. Y hay en otras cosas, en otras espiritualidades, en otras ciencias, dicen que es el ángel que cuida los pasos de uno. Y, pues, uno los convoca también. Entonces, a la final, en lo que yo he estudiado y en lo que he visto los ángeles, él no fue castigado. Él decidió que renunciara a sus alas porque le gustaba estar en la tierra con las personas. Les gustaba acercarse a ellas, les gustaba ver cómo se enamoraron porque él sí se enamoró. Ajá. Y son historias de historias. Entonces, un niño que muere, uno de estos ángeles, viene a llevarlo a donde tiene que ir. Pero va acompañado. Es como cuando tú vas en un vuelo y eres menor de edad, uno, hay un moza, va contigo todo el vuelo. Claro. Entonces, el ángel viene porque te ha protegido desde el pequeño y te lleva. Tal vez lo que se ha visto, la gente que puede lograr ver esas cosas, lo que ven es el ángel que lleva al bebé. Ajá. Dicen que se convierte en un ángelito. Y pues no, la mayoría de sus bebés casi siempre tienen otro ciclo o escogieron eso. Escogieron solo nacer un ratito, esa era su lección de vida, solo querían ser amados en el viente. Casi todos ellos la vienen con su misión de vida así y murieron porque ya la cumplieron. A mí me costó mucho entender eso porque yo tuve dos bebés muertos y yo no lo entendí. Ajá. Y fue un proceso de sanación y todas estas cosas y luego entendí que en el proceso que uno escoge de vida, ese fue lo que yo fui, digamos, ellos escogieron esto y vino su ángel y se lo llevó, pero se los vuelve a llevar allá a jugar con Diosito o en las creencias o lo que uno quiera en el universo, ellos están ahí hasta que vuelvan a escoger otro proceso para nacer, si lo quieren hacer o no. Ajá. Pero el proceso de la reencarnación también es otro proceso que la gente digamos más o menos ahí tiene muchas extensiones también. Pero prácticamente el ángel chiquitico, que el bebé se hace ángel, es el proceso que el ángel grande viene por él y se lo lleva. Ajá. Oye, Pilar, aclarar también que dentro del mundo espiritual hay jerarquías, ¿no? Y que no es lo mismo un ángel, un arcángel, un serafín, ¿verdad? Hay varias jerarquías, por decir así, ¿no? Sí, como todo. Hay guardianes, hay ángeles, arcángeles, teruinis, arcángeles, este, y los ángeles malos, que le quedo debiendo el nombre ahorita porque se me olvidó, los ángeles malos tienen demisión. Cuando dices malos, ¿nos referimos a demonios? Sí, no, digamos, el mismo Lucifer fue un ángel. Sí, sí. Pero tiene una tarea muy grande, tiene que cuidar otras puertas. Entonces, igual, si usted tiene diferencia entre el bien y el mal, una vida equilibrada tiene bien y tiene mal. Y si usted invoca una decisión de un sí y un no, usted invoca a su angelito malo y a su angelito bueno. Entonces, el malo es el que cría, ayudan a crear el equilibrio porque no todo puede ser bueno, 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 porque digamos, sin oscuridad no hay luz y sin luz no hay oscuridad. Entonces, este, son procesos en los que uno tiene que entender tanto buenos como malos, hay buenos y hay malos. Hay ángeles que te van a decir, vaya, goe, haga esto o no, eso está mal, mienta o váyase por este camino que está oscuro y así los hay. Si los hay y hay ángeles buenos que te van a ayudar, no, vea, esto está así, así, así. Hay un ángel muy especial que desde niños nos suele encantar la nana del ángel de la guarda, ¿no? Ese ángel que supuestamente está con nosotros desde que nacemos, ¿no? Y nos protege todo el tiempo, ¿no? Háblanos del ángel de la guarda. Son tres. Hay quienes tienen dos y hay quienes tienen tres. O sea, no solo uno, podemos tener más de un ángel de la guarda. Ajá. Los ángeles de la guarda son los que decidieron venir a guiarte. No, no, no toman las decisiones por ti, no trabajan por ti, te guían. Ajá. Cuando estás pequeño eres muy vulnerable inconscientemente. Como te dije, se pueden acercar espíritus malos y espíritus buenos a un chiquito desde antes de los siete años es muy vulnerable, perdón. Sí. Y por eso se llaman los ángeles de la guarda. Ajá. En este proceso ellos guían al bebé, guían al niño, lo ayudan, pero también la mamá está criándole sus creencias, sus raíces, todo lo demás, entonces el ángel no va a tomar decisiones por la mamá, pero sí va a estar ahí y entonces en lo que la mamá le cría las creencias que a veces tenemos uno de las niñas, el ángel no puede intervenir, pero si el niño está como en peligro, puede intervenir, pero hasta cierto punto, porque si el niño vive en un hogar de agresión, donde es demasiado la agresión, el ángel va a evitar muchas situaciones, muchas situaciones, pero como lo dices tú anteriormente, no es el trabajo del total. entonces a veces la gente dice en estos casos extremos suceden cosas horribles, que a veces hasta el chiquito no sobrevive y entonces la mamá dice ¿por qué a mí me abandonó Dios y me abandonaron los ángeles y todo? Y en realidad muchos de estos guías espirituales angelicales guían, evitan situaciones, pero mucho le toca a la mamá, al papá por el proceso digamos. Nosotros como papás o mamás necesitamos enseñar a nuestros hijos el bien y el mal, enseñar las decisiones buenas y entiende uno que el proceso de violencia que está pasando a uno lo pasa a la mamá a los hijos y todo y es un gollo muy difícil el ángel hace lo que pueda y lo que está designado a hacer. Aclara al Pilar que los ángeles no tienen religión como has dicho tú antes pueden atender o ayudar o responder a alguien que sea religioso o alguien que no lo sea ¿verdad? Ellos no hacen diferencias en eso. Correcto. Ellos no tienen religión más sin embargo todas las religiones los utilizan pero porque son hijos de luz pero ellos no, ellos ya le dije si hay ángeles malos y hay ángeles buenos y porque son únicos equilibrios no tienen religión respetan el libro del bendigo pero si una persona atea les pide ayuda ellos pueden ayudar a una persona súper angelical cristiana ellos también no van a ayudar pero dan guías dan guías Hay algunas personas que hacen rituales con velas con flores y demás para llamar a los ángeles o hacer pedidos a los ángeles ¿no? ¿es necesario hacer rituales necesariamente para poder pedir ayuda a los ángeles? ¿Pilar? Sí y no interfiere mucho en nivel en lo que usted crea que los haya visto y todo si usted es una persona que nunca en su vida ha visto una señal de sus ángeles aunque sepa que están ahí sí le digo bueno vea haga un portal abra un portal para su ángel para que usted pueda entender lo que va a pasar de aquí a en adelante porque pues hay personas que nunca han tenido la experiencia de o simplemente yo digo bueno hoy quiero ayuda extra abro un portal porque yo sé que va a venir un ángel y me da la ayuda extra pero porque yo se lo pido digamos en la técnica de Teta Healing hay una técnica para abrir portales para los ángeles el arcángel Rafael es uno de los siete arcángeles que se le llama el médico de Dios también ¿verdad? es el se podría decir el arcángel que ayuda en los estados de enfermedad dolencias y demás ¿no? sí el arcángel Rafael inclusive se puede meter mucho 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 en la enfermedad puede llegar a enviar sanación y puedes llegar a sentirte súper bien con el arcángel Rafael igual nunca o más o menos si usted tiene cáncer tiene unas pastillas que seguir pero usted ya se siente bien que no sé qué y todo por más que usted se sienta bien trate de no dejar estas pastillas porque lo están porque también es de la mano con los ángeles todo va de la mano si a usted le mandaron esas pastillas para evitar una metástasis tómeselas pero el arcángel Rafael a ayudar a que usted se sienta mejor a que sus alimentos le caigan mejor a que las intenciones de su vida sean más sanas pues le van a llegar chispasos de que usted tiene que irse a nadar le van a llegar chispasos de que usted tiene que ir a pasear tiene que despejar la mente y eso es el ángel Rafael actuando igual siempre 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 hay que ayudarse lo mismo muy bien bueno Pilar para acabar podríamos decir en resumen que los ángeles son mensajeros de Dios ayudantes que están ahí para apoyarnos y que no tienen distinción que pueden ayudar a un católico a Mateo o a un mormón o a cualquier persona verdad para resumir los ángeles son los ayudantes que están ahí esperando siempre que les les llamemos podríamos decir eso si es su don servir pero una cosita los mensajeros de Dios y los ángeles son diferentes también son ángeles pero solo se dedican a dar mensajes espirituales o cosas así son enviados directamente a hacer eso y los ángeles pueden hacer más cosas pueden darte confianza pueden darte belleza que pueden ayudar a activar caminos a ver señales a abrir la espiritualidad los arcángeles son los guardianes uno de la salud otro de la hermandad todas estas cuestiones inclusive uno cuida los libros de la vida que es Metratron y así dividiéndolos en categorías pero usted sí les puede pedir ayuda a todos inclusive si usted es católico y ora mucho usted le pide al ángel mensajero de Dios que le llegue su mensaje más directo entonces vamos a tener unos brincos ahí y llega más pronto igual es cuestión de canalizarlos analizar bien porque usted puede pedir a lo loco y puede ser que le venga uno malo puede ser que le venga uno bueno no puede ser que usted tenga conexión y puede ayudarse de más bueno Pilar algo más que tú creas que hay que saber de los ángeles algún comentario algún último pensamiento que nos quieras dejar sobre los ángeles a ver los ángeles es precioso cualquier persona que quiera buscar trabajo que quiera aclarar claridad en su vida yo les doy el permiso les digo tengan la confianza de pedirle a los ángeles claridad que los guíen que es muy bueno que se expresen si no sienten el hecho de hablar les pueden hacer cartas o pedir que se les manifiesten en los sueños muy bien oye Pilar Pilar Madrigal alguien que quiera saber más de ti de lo que haces contactarte ¿cómo puede hacerlo? por medio de mis redes sociales en Instagram tengo un link que va directamente en mi WhatsApp entonces en Instagram me pueden buscar por Pili Madrigal todo en mi músculo y guión bajo muy bien me pueden buscar por Telegram también sería arroba pichi 12 que sería p-i-c-h-y-12 en Telegram muy bien y me pueden buscar en TikTok también que sería Pili Madrigal todo en minúscula 2181 muy bien pues ya ya te tenemos ahí conectada ya sabemos dónde estás bueno pues Pilar Madrigal Pili para los amigos muchas gracias por hablarnos un poquito del mundo de los ángeles y sobre todo entender yo el mensaje con el que me quedo es que los ángeles sobre todo están dispuestos a ayudarnos a escucharnos pero tenemos libre albedrío es decir no echar la culpa ¿por qué mi ángel no me ha ayudado? pues igual es porque no le has invocado llamado esa es la idea con la que yo quiero que la gente se quede Pilar muchas gracias por el ratito que nos has dado un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto gracias gracias bendiciones gracias 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 por ver el video.